Este foro y bueno, vamos a plantear sobre los datos gruesos de por qué tenemos a nuestros vecinos del norte tan espantados con esta crisis. Bueno, para empezar, en el transcurso de un año aproximadamente 100 millones de estadounidenses sufren dolor. Entonces, es mucha la población que necesita de un tratamiento analgésico. Entre 9 y 12 millones van a presentar dolor crónico y el resto van a presentar dolor de corta duración, por lo cual el tratamiento analgésico debería de haberse suspendido en el momento en que este dolor mejora. Y bueno, aparte de que dura poco tiempo, esta mayor cantidad de pacientes van a tener un dolor autolimitado y pues debe de mejorar, ¿no? Bueno, otra cosa fundamental que no tenemos que olvidar, a pesar de que tengamos este gran problema de opioides en el norte, es que el manejo del dolor es un derecho humano fundamental. Eso nunca se nos debe de olvidar. De hecho, todos los que estamos aquí sentados el día de hoy es porque creemos firmemente en que el control del dolor es necesario para la buena calidad de nuestros pacientes, para dar una buena funcionalidad. Y bueno, pues, ¿qué pasó en Estados Unidos y en Canadá? En 1995, la FDA aprueba este medicamento, oxicodona. Y a partir de ahí, la empresa farmacéutica Perdufarma, que es quien empieza a comercializar este medicamento en particular, lanza una gran campaña de comercialización, una gran campaña publicitaria que llegó a enganchar a la gran cantidad de médicos, diciéndole que bueno, era un medicamento bueno para el dolor, que realmente ha demostrado eficacia en el control del dolor en muchas enfermedades dolorosas. Y bueno, pero no les avisó sobre los riesgos potenciales que podían tener. De hecho, la familia Sackler, que es la dueña de esta empresa, pues, amasó una gran fortuna, millones de dólares, después de todos estos años de comercializar el medicamento. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que la prescripción indiscriminada, a diestra y siniestra, por parte del personal médico, en estos países del norte, pues, generó esta epidemia en la cual actualmente están teniendo un gran problema los estadounidenses y los canadienses. Entonces, generó adicción y muerte por sobredosis a causa de opioides prescritos por los médicos. En la actualidad, están muriendo más personas en estos dos países por opioides recetados por un doctor, que por opioides obtenidos en el mercado negro. Y bueno, después de todo este boom, el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención, que es el CDC, estima que en el año 2014 se presentó la mayor incidencia de muerte por sobredosis en opioides prescritos. Reportaron 19 mil casos, ya no funciona el apuntador, 19 mil casos solo en el 2014 por estos opioides recetados por médicos. Y bueno, estos son algunos otros datos duros. ¿No? Se estima que todos los días fallecen 40 estadounidenses a causa de estos opioides? ¿No? Se estima que todos los días fallecen 40 estadounidenses. Y bueno, desde este año… ¿Qué pasa con los apuntadores? Pero bueno, no hay problema. Desde el año de 1999 han fallecido, han tenido cerca de 165 mil muertes. Algo que puede ser comparable a alguna de las guerras como de Irak o Vietnam, que tienen un poquito más de muertes en una guerra. Entonces… Gracias. Listo, ahora sí. Entonces, realmente es impresionante. Entonces, se estima que 4.3 millones de americanos están bajo algún tipo de uso, de mal uso o abuso de estas sustancias. Ahora, también en el 2013, yo cuando vi esta cifra me quedé impresionada. En el 2013 se hicieron 249 recetas, 249 millones de recetas en los Estados Unidos. El equivalente para que cada estadounidense adulto tuviera un frasco de opioides en su poder. Imagínense. Que ahorita todos tuviéramos un frasco de opioides, cada uno de nuestras manos, para hacer uso de él. Entonces, es muchísima morfina. Algo debe de estar pasando. Muchísimos opioides. Claro que iba a haber consecuencias graves y devastadoras después de esta prescripción tan desmesurada. Entonces, tantos como uno de cada cuatro pacientes que reciben opioides a largo plazo en, por ejemplo, prescritos por médicos generales o médicos familiares, uno de cada cuatro va a tener algún problema en el uso del opioide, algún tipo de mal uso o desorden. Y bueno, aquí tenemos otros datos en cuanto a la epidemia de opioides. Más de 130 personas mueren cada día. Cerca de 42.249 personas han muerto por sobredosis de opioides. 2.1 millones de personas tienen un mal uso en estos opioides prescritos. De estos, 886 mil personas utilizan heroína y 81 mil personas utilizaron heroína por primera vez en este año, entre el 2016 y el 2017. Ahora, se estima que 11.4 millones de personas están haciendo mal uso por los opioides prescritos por los médicos, inclusive muchísimo mayor que los pacientes que los empezaron a utilizar por el narcotráfico y demás. Dos millones de personas actualmente están haciendo mal uso por primera vez en este año por estos opiáceos. Y bueno, las muertes, pues no están de esperarse. Y bueno, en el Informe Mundial de Drogas del 2018, que hizo esta Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bueno, informaron sobre consumos alarmantes en cuanto al abuso de medicamentos y niveles récord que alcanzaron entre el opio y la cocaína. Entonces, se encuentra que los opioides causaron el mayor daño y representan el 76% de las muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. O sea, los opioides recetados por los doctores están causando más muertes incluso que la cocaína o la heroína. De 2016 a 2017, la producción global de opiáceos aumentó un 65%, alcanzando cerca de 10.500 toneladas. Y es la estimación más alta registrada en toda la historia de la producción de los opiáceos. Ahora, la marihuana fue la sustancia más consumida en 2016, con 192 millones de personas que la usaron por lo menos una vez al año. La diferencia es que la marihuana no mata a las personas. Aunque hay muchos más adictos, pues podría considerarse como una droga mucho más benigna o de menos riesgo. Ahora, drogas como la heroína y la cocaína, que han estado disponibles por mucho tiempo, ahora están coexistiendo con fármacos opiáceos recetados por médicos. Entonces, no solamente tenemos ese problema de las drogas ilícitas, ahora le vamos a agregar las drogas lícitas que están matando a estas personas. Ahora, la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes tiene como objetivo limitar el cultivo, producción, manufactura, uso de fármacos, asegurando una cantidad adecuada para propósitos médicos, científicos, previniendo el cultivo, la producción, la manufactura y tráficos ilícitos. Y los países miembros deben de presentar un estimado del consumo anual. Básicamente, lo que hace esta Junta es que cada año todos los países que están inscritos a esta oficina de la ONU, van a dar un estimado en base a la población de cada país, la incidencia sobre todo de cáncer y se estima en base a eso qué cantidad de opiáceos se van a necesitar para el control del dolor, cáncer y otras enfermedades crónicas que van a producir dolor, pero potencialmente cáncer. Y en base a eso se estima un consumo anual, cuánto le va a tocar a cada país para llevar a cabo un buen tratamiento de opiáceos. Y en base a eso se pide la producción, la mayor producción se hace en Medio Oriente, en Afganistán, ahí es donde se cultiva el opio de forma legal. Nuestro país se cultiva muchísimo opio, pero es de forma ilícita, eso es sólo para el mercado negro. Y bueno, en el informe del 2017, esta Junta dice que los Estados Unidos en 2016 se produjeron más de 64 mil muertes por sobredosis y es cuando el gobierno declara una emergencia de salud pública, después de este informe de la JIFE. Y bueno, esta es la magnitud del problema. Ya vimos que se receta muchísimo opioide en Estados Unidos y bueno, de toda la producción mundial de opiáceos, Estados Unidos, con sólo el 5.1% de la población, se consume un poquito más de la mitad, o sea, el 52.7%. Claro que va a haber problemas, ¿no? O sea, un solo país se está consumiendo un poco más de la mitad. En segundo lugar, le sigue Europa con el 11%, Canadá con el 10.7%, pero con una población de sólo el 0.6% de la población mundial. Después está Australia, Nueva Zelanda, Japón el 2% y otros países. En el 2014 se estima que la población mundial era de 7.200 millones de personas. Entonces, los otros 850 millones de personas, dentro de los cuales está incluido nuestro país, nos consumimos el 9.5% de la población mundial. Entonces, podemos ver la gran desigualdad que hay y por qué nuestros vecinos del norte están cayendo como moscas por el consumo de los opiáceos. Ahora, este es un artículo donde investigaron en qué momento empiezan los médicos a prescribir por primera vez un opiáceo a un paciente que jamás lo había tomado, ¿no? ¿Cuáles eran las indicaciones más frecuentes? ¿Cuáles eran las dosis prescritas? ¿Y qué grupo de médicos eran los que prescribían estos opioides? Y bueno, este fue un estudio realizado en Canadá durante un año de abril 2015 al 31 de marzo del 2016 y se incluyeron 575 mil pacientes que iniciaron por primera vez un opiáceo. Y bueno, ¿qué podemos encontrar? Uno, que a mí me llamó mucho la atención, tal vez porque en nuestro medio no es tan frecuente, que el problema dental, prescribieron en problemas dentales 23% de los fármacos opiáceos. De hecho, fue la incidencia más alta en cuanto a prescripción. Y bueno, déjenme les comento que según el tipo de diagnóstico por el cual iniciaron un opiáceo, lo dividieron en estos grupos. Los dentales, los posquirúrgicos, dolor musculoesquelético, trauma, cáncer y paliativos, algún otro tipo de dolor que no encajó nada más en un grupo y que no supieron cuál fuera el diagnóstico. Entonces, los dentistas prescriben muchos opioides en Canadá. En comparación, por ejemplo, con médicos que tratan cáncer y paliativos, que fue el 6.5%, esperaríamos encontrar al revés, que la mayoría de los pacientes que iniciaron por primera vez un opioide fueran pacientes con cáncer en fase paliativa, porque se espera que tengan dolores severos. Y bueno, ¿cuál fue el rango de edad en el cual los dieron? Entre 18 años y 64 años se ubicó la mayor cantidad de porcentaje prescritos. O sea, son personas jóvenes que, bueno, tienen más riesgo de este potencial adictivo. Y que una vez que inician con un opioide, pues van a estar muchos años bajo esto, ¿no? En comparación, por ejemplo, de los pacientes en cuidados paliativos, que la mayoría, el 54%, eran pacientes de 65 años o más, que bueno, también es donde se ve la mayor incidencia de cáncer y enfermedades terminales entre pacientes más adultos. Ahora, ¿cuánto se les recetó? ¿Cuál fue la media de dosis que les dieron a estos pacientes? Por ejemplo, los dentistas, que eran los que tenían una mayor incidencia en la prescripción, tenían una media de dosis entre 30 y 34 miligramos al día. Pero, por ejemplo, el dolor posoperatorio. El dolor posoperatorio es el que reportó una mayor cantidad de morfina prescrita por dosis. Por ejemplo, problemas como cirugías de rodilla, de cadera, de hombro, reparaciones de hernia, cesáreas. Cesáreas, bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces la madre va a amamantar y muchos de estos medicamentos se van a excretar por la leche y va a ser una contraindicación relativa. Pero bueno, vean la cantidad de opiáceos que se estuvieron recetando. Estos son miligramos de morfina por día. Por ejemplo, el que alcanzó mayor incidencia fue las cirugías de trauma o de ortopedia, que fueron 60 miligramos al día. Que bueno, tal vez para nuestro medio parezca mucho, realmente mucha morfina. Y bueno, en comparación, por ejemplo, con los pacientes de dolor y paliativos por cáncer, el inicio de la dosis en un paciente virgen fue entre 30 y 38 miligramos, donde se espera que el dolor pues sea intenso. No decimos que el dolor posquirúrgico no sea un dolor severo, pero va a ser un dolor autolimitado, que va a durar unos días y que generalmente no debería de requerir tantas dosis, ya que tenemos muchas otras estrategias para controlar el dolor. Ahora, ¿cuáles fueron los opiáceos que más les gustaba recetar? Por ejemplo, a los dentistas, oxicodona, con un 71.4%, que es un fármaco que obviamente se sabe que tiene un potencial adictivo importante. Y por ejemplo, en dolores musculoesqueléticos, el tramadol, que no está mal, fue el que más se recetó. Y por ejemplo, en cáncer y paliativos, pues la mayoría fue también un opioide potente que fue hidromorfona. Entonces, digo, a mí me sigue impresionando que dan con mucha frecuencia para dolores dentales, que me imagino que sí pueden tener dolor, pero a una alta dosis y con un opiáceo potente, para un paciente virgen a opiáceos. Y bueno, este es el panorama en los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama nacional aquí en México? ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, pues podemos estar tranquilos, ya que aquí en México el abuso de opioides con prescripción médica, pues realmente se ha mantenido bajo. El reporte de drogas 2017 que hizo nuestro gobierno, estima que es menor del 1%. Y bueno, esto se debe a muchísimos factores, entre los cuales tenemos factores culturales, individuales y estructurales. Pero esto no nos puede dejar tranquilos, ya que nosotros tenemos un problema contrario a Estados Unidos. La baja prescripción que tenemos. Este es un trabajo que hizo Lancet Commission sobre el acceso al tratamiento paliativo y el alivio del dolor a nivel global. Y bueno, ellos nos muestran este mapa, el cual ellos agrandaron o encogieron el país, dependiendo de la capacidad que tienen para cubrir el tratamiento del dolor oncológico o paliativo. En el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que Canadá y Estados Unidos, pues tienen un consumo excesivo. Por ejemplo, México tiene un 36%. Latinoamérica también estamos bajos, Australia es de los que está altos, Europa está más o menos. Y bueno, prácticamente desaparecen del mapa Asia, África y los países del Medio Oriente. Incluso, por ejemplo, Afganistán, que es el principal productor de opio en el mundo, pues tiene una cobertura muy baja del 0.2%. Y bueno, esto se ha mantenido durante los años. Hemos tenido algunas mejorías. Por ejemplo, esto es una gráfica del consumo de opiáceos desde 1965 hasta el 2014. Y bueno, vemos que siempre se ha mantenido alto, incluso sigue a la alza el consumo hasta el 2014 de morfina o sus derivados, tanto en Canadá como en Estados Unidos. En cambio, México estamos incluso por debajo de la media latinoamericana, con un consumo per cápita de 4 miligramos. Incluso, vean, están muchísimos países antes que nosotros, ¿no? Entonces, la JIF estimó que México tuvo una cobertura de 36% de la población con necesidad de opioides. Nuestros pacientes en México sufren de dolor y mueren de dolor, ¿no? Mueren con dolor, sobre todo los pacientes oncológicos. Mientras que Estados Unidos y Canadá, vea, tienen una cobertura del 100%, no les bastó que tal vez fuera lo ideal, ¿no? En un mundo ideal donde el 100% de la cobertura estuviera garantizada, bueno, Estados Unidos y Canadá con coberturas de 3 mil 150%, 3 mil 50% y México tan solo del 36%, ni siquiera llegamos a la mitad de la cobertura. Y bueno, esta es una tabla comparativa en cuanto al abuso ilícito de sustancias, como ven, en México nos mantenemos muy bajos, menos del 1% en cuanto a prescripción de opioides. En Estados Unidos tienen el 4.3% y el Canadá el .3%. Por ejemplo, heroína, que es una droga ilícita en México, está muy por debajo incluso de Estados Unidos, Canadá no lo reportó. Cannabis también, como que en nuestra población, las adicciones son mucho más bajas que nuestros vecinos del norte, con el 2.1% en comparación con casi el 14% y el 12% de Canadá, igual con cocaína, metanfetaminas y equivalentes de morfina. En lo único que sí estamos más altos, pues es en homicidios, porque ni siquiera en muerte relacionada a opioides, que estamos muy por debajo. Por ejemplo, en México se repartaron 378 muertes, pero de todas las drogas, incluyendo cocaína, heroína y opiáceos prescritos, que prácticamente es muy bajo en comparación con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, aquí el problema, pues es el crimen organizado, que nos genera más muertes que el consumo de las sustancias. Ahora, ¿qué factores son los que influyen que tengamos tan baja cobertura en el tratamiento del dolor con los opiáceos? Bueno, en primer lugar, la morfina llegó a México por primera vez en 1988. Y bueno, desde entonces, el manejo paliativo en nuestro país se ha desarrollado principalmente en los centros hospitalarios más importantes de nuestro país, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en algunas de las capitales. Y se ha mantenido confinado en estas clínicas del dolor. Realmente, el manejo del dolor en provincia está todavía en pañales y necesita una cobertura importante. Desde la década de los 90, la OMS y algunos grupos de cuidados paliativos nacionales, pues han fracasado en sus múltiples intentos de cobertura para que tengamos una mejor disponibilidad en el mercado nacional de los opioides. Y bueno, en 2015, México tuvo un consumo per cápita por debajo de la media latinoamericana, no solo antes del 2014, seguimos con una media baja de 4.3 miligramos contra .7.9 miligramos, que es la media latinoamericana. Seguimos por debajo. Y bueno, por ejemplo, Estados Unidos reportaron un índice, un consumo per cápita de 677 miligramos, que es mucho. Ahora, ¿cuáles son los problemas con los cuales nos enfrentamos los médicos en México para prescribir opioides? Bueno, una es la legislación restrictiva que teníamos. Por ejemplo, antes del 2015, la limitación en la prescripción de opioides se atribuía a muchas causas, entre las cuales, por ejemplo, la dificultad para obtener un permiso de prescripción. Todos sabemos que aquí en México, si uno quiere prescribir un opioide, tiene que sacar un permiso ante la COFEPRIS, mandar los papeles, cédulas profesionales y demás, y nos deben de otorgar un permiso con el cual nos van a expedir unas recetas especiales. Y bueno, esta era la receta que anteriormente utilizábamos, como todos lo conocen, que tenía un código de barras y donde vendían incluso nuestros datos personales, que a algunas de las asociaciones lo consideraban de riesgo, ya que, pues no sé, aquel paciente que quisiera conseguir algún medicamento o opiáceo de forma ilícita o que estuviera con algún abuso, pues nos pudiera ubicar fácilmente. Afortunadamente, estos datos ya no aparecen, ya cambiaron a un código bidimensional. También, antes de esta fecha, el número de recetas era limitado, ya que cada que íbamos a pedir un blog de recetas, pues solo nos daban 50 recetas. Ahora ya podemos tramitarlas un número mayor, 200 recetas, y se puede hacer en línea. También había reglas complejas para la protección y almacenamiento en las farmacias, y había muy pocas farmacias que querían echarse ese problema encima, como podríamos decirlo, de que se sentían muy vigilados por parte de la COFEPRIS en cuanto a la protección y el almacenamiento de estos medicamentos. Y bueno, ¿cuántas veces no batallamos o no batallábamos con pequeños tecnicismos de que si nos equivocamos en algún error ortográfico o hay problemas con la identificación del paciente, la farmacia rechazaba la receta? Entonces, de por sí, pues era difícil. Y bueno, todavía sigue siendo en algunos casos. ¿Qué otro problema importante? Bueno, sabemos que en nuestro país, la mayor parte de la población, tiene recursos escasos o apenas lo que gana le sirve para vivir y para pagar las cosas básicas cotidianas de la vida, ¿no? Entonces, los costos más elevados en América Latina de estos medicamentos opiáceos, pues son una gran barrera, ya que las compañías farmacéuticas, pues prefieren vender sus productos más caros para proteger sus patentes. Y por ejemplo, en México, en 2004, el costo de un mes de tratamiento opioide era mayor que dos salarios mínimos. Pues, ¿qué hacen? O como o me tomo el opioide, ¿no? O no puedo dejar a mi familia sin las necesidades básicas si tengo que gastar el dinero en sólo un medicamento. Y a esto, pues tenemos que agregarle todo lo demás. Sobre todo si es un paciente que no tiene cobertura social, los cuales, pues es una gran parte de la población de nuestro país, no la tiene. En el 2017, el costo de la morfina en México era cuatro veces mayor que el costo menor internacional reportado por la OMS. Las tabletas vía oral no son tan caras, pero las presentaciones inyectables de morfina sí son costosas. Entonces, esta es otra barrera para el adecuado consumo y cobertura de los opiáceos. Ahora, en cuanto a la distribución. En nuestro país, batallamos mucho para que una vez que nosotros damos una receta a nuestro paciente, él vaya y la pueda surtir. Este es un estudio que hizo Raimundo Escutia, un colaborador que tuve en el Instituto de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, cuando trabajaba en ese instituto hace algunos años. Y bueno, él se dio a la tarea de investigar cuántas farmacias en nuestro país vendían medicamentos del Grupo 1. Y bueno, encontró que un total de 22 mil farmacias registradas ante la COFEPRIS, solo 263 vendían opiáceos. El porcentaje es del 1.19% de todas las farmacias, uno puede ir a comprar un opioide. Y bueno, incluso podemos ver aquí que hubo estados donde no encontramos una sola farmacia que vendiera morfina o algún otro de sus derivados, como son Campeche, Tlaxcala y Baja California Sur. Otro problema es que la mayoría de las farmacias están ubicadas en las capitales de los estados. Entonces, el paciente tiene que desplazarse hacia la capital para poder comprar el medicamento, para obtener la receta y comprar el medicamento. Y como pueden ver, por ejemplo, la mayor cantidad de farmacias, bueno, están aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pero por ejemplo, en Jalisco, en Guadalajara, donde yo laboro, que es una zona conurbada con cerca de 6 millones de personas, únicamente tenemos 13 farmacias en ese entonces, y no han incrementado, que venían opiáceos. Otro problema es que el horario de las farmacias, pues no abren 24 horas, abren con un horario de oficina y muchas veces el fin de semana no están abiertas. Entonces, realmente es un problema, no solo uno, conseguir quien le prescriba un opioide, y dos, ir a comprarlo y poderlo administrar. Ahora, también tenemos factores individuales y culturales que han puesto barreras en el consumo de estos medicamentos. Por ejemplo, una encuesta realizada entre estudiantes de medicina y residentes reportó que la morfina era percibida como riesgosa y que su potencial adictivo era su mayor preocupación. Sí nos tiene que preocupar el potencial adictivo, pero obviamente tenemos que proporcionárselos a los pacientes que lo necesitan. Ahora, una encuesta realizada en el INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología, el cual está ubicado a unas cuadras de aquí, reportó que más del 54% de los pacientes creían que la morfina era solo para enfermos terminales. Y el 57% incluso creía que era ilegal su consumo, ¿no? Y un 65% pensaba que era muy cara. Entonces, otros factores culturales, como el estoicismo de nuestra cultura, sobre todo en los pacientes mayores, en los que el mexicano es muy macho y se aguanta el dolor, han también dificultado esto, ¿no? Los conceptos religiosos, también muchas veces nos hemos encontrado con pacientes que dicen, bueno, si Dios me mandó esta enfermedad, la tengo que sufrir y la tengo que aguantar para entrar al reino de los cielos. Sabemos que nuestro país es muy católico y muy ferviente, entonces muchas veces estos son algunas barreras. Y bueno, también tratamientos no farmacológicos para el dolor, como los que mencionó el doctor hace rato. Aquí nuestra población es muy dada a hacer terapias herbales y masajes y utilizar algún otro tipo de pomaditas para controlar el dolor. Entonces, realmente tenemos un problema importante. Pero bueno, no todo es tan malo. Hemos ido mejorando, hemos ganado pasos, tal vez pequeños, pero vamos poco a poco hacia adelante. Y bueno, uno de los primeros logros es que en el 2008 se publicó la norma oficial de criterios para la atención en enfermos en fase terminal a través de los cuidados paliativos, en las cuales el gobierno nos decía que nos tenía que garantizar el tratamiento paliativo y el acceso a los medicamentos, entre ellos los opiazos que son indispensables para tratar pacientes con cáncer, sobre todo en fase terminal. Pero bueno, esto fue en el 2008 y pasó el 2009, el 2010, el 2011 y no veíamos una respuesta esperada, ¿no? Ya queríamos tener acceso en todas las farmacias o que hubiera más farmacias que los estuvieran vendiendo o que tuviéramos una mayor cantidad de productos por parte de la industria farmacéutica, pero no fue así. Y bueno, en el 2014, Human Rights Watch publica este documento. Este documento fue realizado por un investigador de Eric Lockman que vino a nuestro país, estuvo algunos meses, visitó algunas de las zonas de provincia y ciudades principales, institutos, hizo una investigación exhaustiva y publicó esto, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice? Cuidar cuando no es posible curar. Sobre todo, la investigación la basó en aquellos pacientes con cáncer en fase terminal. Y bueno, esto, debido a que venía desde Human Rights Watch, pues causó mucha presión directamente en el gobierno, ¿no? Y él nos decía, entre algunas cosas, que había falta de entrenamiento del personal médico que le sigue habiendo y que, bueno, foros como este nos ayudan a prescribir y aprender mejor sobre el uso de los opiáceos, pero nos falta mucho, sobre todo en médicos que no se dedican al control del dolor. Las grandes dificultades que teníamos en las prescripciones de opioides, que son las que ya les acabo de plantear. Y bueno, las barreras culturales que tenemos también para el acceso de los opiáceos. Y no nada más por parte de los pacientes. ¿Cuántas veces no hemos conocido a médicos de otras especialidades que se rehusan a prescribir un opiáceo, incluso tramadol, por el potencial adictivo o porque menosprecian el dolor del paciente? Entonces, pues nosotros sí estamos en una crisis, pero una crisis opuesta, donde tenemos muchísimos pacientes con dolor. Y bueno, después de esto, pues la COFEPRIS y el gobierno se puso un poquito más las pilas y mejoraron el acceso, hicieron todo ese cambio en cuanto a la prescripción, a la forma de tramitar el recetario de narcóticos y de hacer el permiso, ya que, por ejemplo, antes, pues teníamos que ir directamente a una oficina de COFEPRIS, que generalmente se encontraba también en las capitales de los estados, en horarios de oficina, a tramitar el permiso. Y luego, cada que necesitábamos 50 recetas, pues teníamos que ir, incluso en unos estados tenían que pagar por cada recetario. Entonces, a los médicos como que eso no les agradaba mucho, se sentían observados también por parte de COFEPRIS. Y bueno, pues con todas estas dificultades, pues quién va a querer, ¿no? Entonces, después de esto y de hacer todo este cambio en cuanto a la legislación de la emisión de recetas, la COFEPRIS publica esto y dice que en seis meses aumenta sustancialmente en México la disponibilidad de medicamentos para el dolor. Y bueno, este acuerdo incluyó que el lanzamiento de la plataforma digital para facilitar la emisión de estos recetarios y libros de control mediante el uso de estos códigos bidimensionales que hacían la regulación sanitaria y la dispensación de medicamentos más fácil y más controlados. Incluso ellos ponen esta tabla que realmente me parece buena, por ejemplo, ellos reportaron un incremento porcentual muy elevado en cuanto a los médicos registrados que tenían para prescribir opiáceos como médicos con recetas, recetarios generados y las recetas surtidas. De el 15 de julio de este año, que era muy bajo, al 4 de noviembre del 2016, este es del 2015, este es del 2016, se incrementó de forma importante. Por ejemplo, los médicos con recetarios se incrementó en un 1.800%. Realmente me pongo a pensar y éramos muy pocos los médicos que teníamos un permiso y un recetario para prescribir opiáceos en nuestro país. Muy poquitos, pero bueno, esto parece ser que ha mejorado, ¿no? Por ejemplo, las recetas surtidas al 4 de enero del 2016 se incrementó en un 32.437%, que es abismal. Ahora, esto nos debe de mantener tranquilos. Bueno, pues estaremos nosotros en riesgo después de ver el cambio en cuanto a la prescripción de opiáceos como para presentar también una crisis como nuestros vecinos del norte. Bueno, pues en este artículo nos sumarizan sobre cuáles son las barreras limitantes que tenemos para nosotros llegar a terminar en una crisis como esa y cuáles son los riesgos que sí podemos tener. Uno, bueno, pues son las barreras que ya habíamos mencionado, pero por ejemplo, nos mencionan que, bueno, la población está envejeciendo, la población de México está envejeciendo, vamos a tener más enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer, donde va a haber necesidad de prescribir medicamentos opiáceos. El chip en cuanto a la prescripción de opiáceos está cambiando un poco. Y bueno, pudieran ser factores que nos pudieran predisponer, pero la verdad es que yo todavía lo veo bastante lejano. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que garantizar por lo menos una cobertura aceptable para el control del dolor en nuestros pacientes. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, obviamente, todos los extremos son malos, tanto la prescripción tan liberal de los opiáceos como la no prescripción de ellos. Tenemos que tomar en cuenta, debemos de tratar de forma agresiva, el uso y el mal uso de estos opiáceos y evitar la adicción, pero también tenemos que poner en una balanza esto y debemos de proteger el bienestar de las personas que padecen la experiencia devastadora tanto de dolor agudo como de dolor crónico. Entonces, tenemos que tomar un punto intermedio, no ser tan liberales en la prescripción, acudir a foros de este tipo para conocer exactamente cuáles son las indicaciones, las dosis de inicio y en qué tipo de enfermedades vamos a tener una buena respuesta y en cuáles no. Y sobre todo, cuánto tiempo, ¿no? Si yo decido iniciar a un paciente en una terapia opioide, pues tengo que pensar cuánto tiempo se lo voy a dejar. Es un dolor postoperatorio, se lo voy a dejar solo una semana, es un cáncer, se lo voy a dejar de por vida o hasta que el paciente fallezca. Entonces, eso lo tenemos que poner en una balanza. Entonces, obviamente, el prescribir un opiáceo, pues es para evitar esto, ¿no? Todos los pacientes deberían beneficiarse de un manejo apropiado de su dolor, el cual, pues debe incluir no solamente el uso juicioso de estos opiáceos, sino de todo el armamentario que tenemos para controlar el dolor y si así lo merita, pues en conjunto utilizar otros métodos o en otras circunstancias de terapias no adictivas que son insuficientes. Entonces, sí, volvemos a mencionarles que la terapia multimodal para manejo del dolor, pues va a ser la más efectiva y la que va a tener menos riesgos, ¿no? Por ejemplo, como ya hemos mencionado, las terapias psicológicas, que son súper importantes, sobre todo en aquellos pacientes con dolores crónicos. La terapia física también que nos va a ayudar a mejorar la funcionalidad de nuestros pacientes y también a disminuir dolores. Obviamente, el utilizar medicamentos de otras familias que no sean adictivas cuando están indicados. Y los procedimientos intervencionistas para el dolor, sobre todo en el dolor agudo posoperatorio que vimos que los canadienses recetan una gran cantidad de opiáceos, pues bueno, podemos, hay muchos dolores posoperatorios que pueden beneficiarse de técnicas regionales, como lo hemos visto a lo largo de todas estas charlas, tanto de bloqueos faciales, de plexos, bloqueos neurales, y obviamente en el caso del dolor crónico, cuando estén indicados. Y pues, tenemos siempre que prever una buena prescripción, una prescripción juiciosa, pensando en el mejor beneficio de nuestros pacientes y obviamente no prescribir a la ligera los opiáceos que sabemos que tienen potenciales adictivos y que, pues, están matando a muchísimas personas en Estados Unidos y Canadá. Bueno, esto sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Aplausos